Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Y hoy día es un video sumamente especial y con mucho, mucho cariño porque les voy a hablar justamente del primer Masterclass que voy a estar ofreciendo en la ciudad de Lima el día domingo 26 de junio. ¿Ok? Quiero más o menos explicarles porque mucha gente, y estoy haciendo este video porque hice el post del flyer en mi página, en mi fanpage y he recibido muchísimas preguntas, así que voy a resolver alguna de sus preguntas o inquietudes para que se les sea un poquito más fácil para las chicas o chicos que quieran participar. Primero voy a hablar de la fecha. La fecha es el día 26 de junio de este mes, ¿ok? Y lo vamos a hacer en The Workshop. Voy a poner acá toda la información y además en la cajita de descripción para que lo tengan anotadito. Pero el Masterclass va a ser en The Workshop en Miraflores y el tema principal va a ser maquillaje de novias para chicas de piel estrigueñas. Yo sé que puse que era para maquilladores profesionales únicamente, pero en verdad cualquier persona que tenga conocimientos básicos de maquillaje, que le guste el maquillaje, que sea un make-up junkie como yo, por ejemplo, está totalmente invitado a participar de este workshop. La clase es simple, solamente voy a tener una modelo. La duración es de tres horas y voy a ir paso a paso explicándoles cómo hago yo un maquillaje de novia, que simplemente es un maquillaje que tiene que durar muchísimas horas y tiene que quedar totalmente impecable. Entonces, básicamente eso es lo que es un maquillaje de novia, algo de piel muy bonita, perfecta, luminosa y que te dure todo el día. Así que no solamente lo puedes poner en práctica con las novias que tengas que maquillar, sino también puedes ponerlo en práctica contigo misma. Entonces, va a ser súper, súper interesante. Sobre la inscripción al taller, voy a poner acá abajo el número de cuenta. Lo que tienen que hacer es depositar el dinero. Son 300 soles por un taller de tres horas. Este es el número de cuenta del BBVA Continental. Tienen que hacer el depósito a la cuenta de la persona encargada, que se llama Ricardo Rentería. Por si acaso la cuenta no está a mi nombre, está a nombre del productor del evento. Ricardo Rentería, este es el número. Y si por ejemplo tienes, eres de otro banco, el número interbancario es este de acá. Por si quieren hacer los depósitos vía internet, ¿ok? Otra cosita, para poderles registrar que ya pagaron, digamos, la entrada al workshop, necesitan tomarle una foto al voucher de depósito y mandarlo a este correo de acá. Es importante que hagan eso porque si no, no vamos a poder tener un registro de la gente que ya pagó por adelantado, ¿ok? Sobre la clase, como les digo, es el domingo 26 de junio y van a ser dos turnos, ¿ok? Hay un turno que son de 10 de la mañana a 1 de la tarde y el segundo turno es de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Ambos turnos tienen 17 lugares. No puedo colocar más gente porque justamente lo que quiero es que todos aprendan, todas se vayan súper, súper felices de poder haber entendido todo lo que les voy a brindar. Y me parece que 17 cupos es, digamos, para mí es la cantidad de gente perfecta. Así que van a haber 17 cupos en la mañana y 17 cupos en el turno de tarde. Algo que sí quería recalcarles, y esto es sumamente importante, chicas, es que va a empezar a la hora exacta, ¿ok? No voy a tener mucha tolerancia con las tardanzas porque lamentablemente son solamente 3 horas y cada minuto es sumamente valioso. Así que les voy a pedir que por favor traten de llegar un poco más temprano por si quieren estar conmigo, tomarse fotos, preguntar, lo que sea. Sí les recomiendo que lleguen más o menos unos 20 minutos a 30 minutos antes por si desean. Pero tienen que llegar a la hora porque el workshop empieza a las 10 y el otro empieza a las 3 en punto hora puntual. Otra cosa que quería contarles, y esto sí me emociona un montón, es que la marca Bioderma está auspiciando el evento. Por lo tanto, cada participante se va a llevar de regalo una bolsita con 3 o 4 productos, me parece, de la marca Bioderma. Y además, Peruvian Beauty 83, que es esta tienda de cosméticos que manda envíos constantemente a Lima, está trayendo montones de productos para la venta. Van a estar las chicas de Peruvian Beauty ahí con muchísimos productos, paletas, van a ver polvos, los Banana Powder, los RCMA Powders, van a ver productos para contouring, van a ver paletas de sombras. Morphe está trayendo, me ha contado la chica, que cientos de cientos de colecciones de brochas, chicas. Así que no se lo pueden perder, va a estar súper, súper chévere. Y al final del evento vamos a sortear dos canastas, una de Bioderma con productos súper, súper chéveres, y la otra a través de Peruvian Beauty con muchísimos cosméticos. Así que no se lo pueden perder, chicas. Ya lo saben, esos son los pasos a seguir. Tienen que pagar primero en la cuenta del banco, luego mandar el voucher al correo, y listo. Así que no se olviden, y ahí las espero el día 26, el día domingo 26 de junio. Las quiero, las adoro, y de verdad que este video me emociona muchísimo. Les mando un beso y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!